Que seas feliz Que no sea a mi lado Que no sea a mi lado Quiero que seas feliz Yo te ofrecí Un mundo tierno y puro Que tal vez tu inocencia No supo comprender Si alguna vez Tú quisieras volver No, no vayas a mi mamá Que yo te esperaré Si tú dejaste de existir En aquel momento tan feliz Para que yo te quiera ver Y que recuerde tu amor La, 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 la Te amo mucho, que te amo Que seas feliz Aunque no sea a ti lado Aunque no sea a ti lado Quiero que seas feliz Si alguna vez No quisieras volver No voy a pensar Que yo te esperaré Si tú dejaste de existir Aquel momento tan feliz Para que yo te quiera Y que me cuente un amor La 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 la